¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta a MajorZGaming con el Star Wars Battlefront 2 y vamos a jugar como en la república, los clones aquí en Utapau. Este es uno para mí de los mapas clásicos del Star Wars Battlefront 2. Es uno de los pocos que me gustó de principio a final, hasta que dejé de jugarlo, por así decirlo. O sea, digamos que al principio cuando jugué al Star Wars Battlefront 2 me encantó todo, pero luego le empecé a sacar fallos a cada uno de los mapas, que si no era como en la película y tal. Este es el único, el único de todos los mapas que me termina gustando hasta ahora. O sea, es un mapa que está muy bien diseñado, tanto en modelos, porque tiene todos los modelos totalmente originales, no roba nada del Battlefront 1, prácticamente porque ahí no estaba, sencillamente, porque no estaba el mapa de Utapau. No existía Utapau cuando salió el Star Battlefront 1. Pero vamos, que es que en general tiene un buen tamaño, todo, o sea, por todo un poco. No sé, a lo mejor quizás la zona de mando, donde empiezan a hacer spawn aquí estos de la república, debiera de ser un poco más grande, pero oye, ya es bastante divertida y de hecho es raro que aquí haya combates y todo el rollo. Vamos a ir al frente. Luego todo este pasillo, no sé, el diseño del mapa me mola bastante. Ahora que acabo de recordar una de las cosas, que bueno, acabo de recordar una de las cosas que molaba de los tiradores de aquí, del Battlefront 2. La primera acabo de descubrir, esta no mola, que no pueden apuntar porque no tienen ironsight, o sea, no tienen una mirilla. ¡Ay, mierda! Y la segunda, lo que sí me mola, lo que os iba a decir al principio, es que dejan torretas, torretas en el aire. Eso mola un piñón y sirve bastante bien para defenderse. Vamos a dejar una por aquí. Ahí va, ahí va. Ahí está. Luego quizás, no sé si en el Battlefront 1 ya era así, pero en el Battlefront 2 se nota muchísimo más, si es que en el 1 era así. O si no era así, pues no es que se note más, es que se nota un huevo, la diferencia, el cambio. Y es la especialización de las clases. O sea, no sé si esto es bueno o malo. Yo creo que bueno en parte y malo en otra parte. Por ejemplo, el tirador es mucho más ágil, es aquí el tío rápido de todos, claro. Pero para, digamos, nivelarlo un poco, a cambio de esa velocidad, le quitan salud. Entonces muere con más facilidad. Entonces está eso que mola, que es más rápido. Pero por otro lado, ahí está, ¿veis? No dura, no puede ni siquiera pasar de un pasillo. Vamos a ver, aparte de todo esto, que tenemos, que tenemos... Vale, este, me encantaba. El soldado pesado. Sobre todo por la tela esta que tiene en las piernas. Es uno de los pocos avances técnicos que dota el Star Wars Battlefront 2 al gameplay, ¿no? Que es el rollo de unas mejores animaciones para lo que son las telas. Digamos que antes estaban rigueadas, se llama así en el... Iba a decir, en la jerga de desarrolladores. Estaban rigueadas junto con el cuerpo en el Battlefront 1. Pero en el Battlefront 2, estas telas, estas faldas y todo ese rollo, Digamos que están animadas, digamos, con el motor gráfico. Es decir, que digamos, supuestamente caen con naturalidad al chocarse con las partes del cuerpo del hombre. ¿Veis? Que es como más natural todo esto. ¡Joder! Acabo de escribir una granada, ha sido tonto. ¡Ey, ey, ey! Ahí te va eso. Creo que me la he cargado. ¡Chúpate esta, cabrón! ¡Ey, ven aquí! Granadita para ti. ¡Uy, uy, uy, uy! Vale. Ahí está, listo, perfecto. Estupendo, vamos a ver por aquí. Aquí, el MagnaGuardia. ¡A la mierda! ¡Eso es! Por ejemplo, ¿veis aquí? El soldado pesado dura más. Tiene más salud. Y eso vale. Vale que mola. Pero no sé si es del todo realista. Bueno, a ver. Quizás sea ligeramente un 0,01% más realista porque lleva una hombrera. Pero aparte de eso, no lleva ni más armadura ni nada. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Me follan, me follan, me follan. Salta, salta, salta. Y ya estamos de nuevo con la cosa que vendría aquí ahora mismo, bien de tirarse al suelo. Pero que no se puede porque lo quitaron desde el Battlefront 1, del paso del Battlefront 1 al Battlefront 2. O sea, aquí tirarse al suelo, reventaría un huevo. Para que no me sigan disparando tanto. Y aquí tenemos al Comandante Clon. Que veis que lleva el traje de la nieve. O sea, el que utilizan, digamos, los Snow Troopers de los clones. Este es el traje que se utiliza, por ejemplo, en Maillito o en cualquier lugar nevado. Pero no aquí, en Utapau. Entonces, no sé, pegaron unos patinazos los desarrolladores de Pandemic. O simplemente, como dije en el anterior gameplay, a lo mejor los de LucasArts les apremieron bastante para sacar el... el juego y no tuvieron tiempo de terminarlo. Y tuvieron todos estos fallos al final. Dijeron, uy, que quieren que lo saquemos para cuando sale la película de Star Wars, el episodio 3. Pues nada, venga, habrá que dejarlo tal cual. Ahora me ofrecen jugar como Obi-Wan. La verdad es que es un Molon Piñón, pero... Lo haría mucho más fácil. Y me quitaría al Comandante, que Molon Piñón también. El Comandante realmente no es tan efectivo contra Droidekas, aunque ahora me cargue uno. O sea, un simple soldado con un rifle normal y corriente puede desgastar todo el escudo de un Droidekas en el Star Wars Battlefront 2. No era así en el Star Wars Battlefront 1, pero bueno. Venga, me cargo uno más. Ahí está, y salgo como... Mierda, y va a salir ahora como Obi-Wan, coño. Ahora. Es que le iba a dar al F1, pero había llegado tarde. Ahí está. Pues nada, una vez sacado al héroe, ya el enemigo está totalmente perdido. Creo que estamos en un empate aún así. ¡Ey, no! ¡Oh! ¡Qué LOL! Iba a decir, está perdido. Pues no, porque me acabo de suicidar contra una mina enemiga. ¡Qué gilipollas he sido! Bueno, pues nada, soldado de reacción. Aunque aquí os digo, de nuevo, el tema de la especialización. Este soldado Jet no aguanta una mierda. Es muy ágil, vuela toda la polla, pero... El tío no tiene una mierda de salud. A ver, vuela, 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 vuela. ¡Ay, joder! ¡Ey, chúpate esa! ¡Oh, nena! Ahí va esa, me la he cargado, me la he cargado. Aunque creo que le suman ataque. Creo que el rifle es más poderoso. El que lleva en el Battlefront 2 que en el Battlefront 1. ¿A qué voy a perder? ¿Qué hacen todos estos ATRTA aquí haciendo el vagón? ¡Venga, coña, por ellos! Si este vehículo es un cheto contra infantería. ¡Vamos, vamos, vamos! A correr, a correr, a correr. Voy a perseguirles. No voy a capturar ningún puesto. Voy a perseguirles que creo que estamos perdiendo. Sí, estamos perdiendo. Venga, rápido, rápido. Luego también, curioso este tema de que los vehículos tengan estamina. Joder, y que tampoco puedan pasar por colinas. ¡Me cago en la leche! Voy a llegar antes con el soldado Jett a coger a otro ATRT. A ver si es posible. ¡Por Dios! ¡Dejadme sitio! Vamos, un ATRT. Eso es, eso es. Todavía tenemos oportunidades. Fijaos que opesta el ATRT que puede hasta con un tanque de esos de la Federación. ¡Madre mía! A ver, venga, contra el Managuardia. ¡Excelente! O sea, estoy repartiendo bien. Pero mierda, por aquí no quepo. ¡Ah! Puto Battlefront 2. Y sus fallos. Vamos, 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 vamos. ¡Eh, eh, eh! Droideka no. Droideka no. No, no. Ahí está. Me he cargado a tres. En un solo movimiento. O sea, me venía aquí. He disparado cuatro veces. Y ala, zasca. Algunos más por aquí. Joder, que seis más. Hay un huevo. Pero el I-Pathing parece peor en el Battlefront 2 que en el 1. O sea, el caminar de la inteligencia artificial parece peor aquí. Se quedan como más quietos. Se quedan como atascados a veces. Y a veces como haciendo el vago, ¿no? O sea, veíais que había como tres vehículos de los nuestros abandonados arriba en un pasillo. Y aquí estos estaban sin hacer nada en mitad de una plaza. O sea, por cosas como esta termino prefiriendo el Battlefront 1, ¿no? Pero no sé, me dan ganas de irme a los dos a disfrutar un poco los pros y los contras. Así que espero que os haya gustado aquí este gameplay en Utapau. Y simplemente nos vemos en la próxima.